Una controvertida decisión, hoy Japón ha decidido verter al océano pacífico el agua radioactiva procedente, ustedes se acuerdan, ¿no? De este desastre de la planta nuclear de Fukushima que recordemos se destruyó después de un tsunami en el año 2011. Fueron millones de litros que están siendo así ya lanzados al mar con esta agua contaminada, que eso sí fue tratada previamente para quitarle los residuos radioactivos. Eso sí, no todos, algunos van a quedar dentro de este mismo líquido. Bueno, finalmente se tuvieron que realizar revisiones por parte del gobierno de Japón, también el Organismo Internacional de Energía Atómica. Esta es la primera descarga de este proceso que consiste más o menos, dicen, en unas 7.800 toneladas de agua que se va a prolongar por 17 días. Pero en total corresponden a un millón de toneladas de agua que se van a enviar al mar durante varios años. Es una medida que ha generado muchas protestas en distintos países, no solo en Japón, sino también en vecinos, como el caso de Corea del Sur, de China. De hecho, hoy China anunció que va a dejar de comprar productos del mar a Japón producto de esta situación. Sin embargo, también se está generando, Rodrigo, una incertidumbre si esta agua contaminada con material radioactivo podría llegar a lugares más lejanos, incluyendo a nuestro país, Chile. Mira, te voy a mostrar el siguiente mapa, donde se ve efectivamente que a través del Océano Pacífico, y pese a que estamos a 17.000 kilómetros de distancia, compartimos el mismo océano con Japón. ¿Podría llegar esta agua residual de Fukushima a nuestro país? Esto dicen los expertos. La mayor concentración de Tiriti estará cerca de las costas de Japón. Sin embargo, después de 11 años, habrá una mayor concentración en zonas tan alejadas como San Diego en la costa de Norteamérica. Según las modelaciones oceánicas, es probable que lleguen al Chile en pequeñas concentraciones después de aproximadamente 10 años. Estas concentraciones no representan un peligro para la salud humana, debido a que no existe una conexión directa entre las corrientes del Pacífico Sur y las corrientes del Pacífico Norte. Es decir, podría llegar a Chile, pero ponen atención de que por la cantidad que va a haber en el mar, efectivamente, no sería dañino para la salud de los humanos, ni también la flor y fauna del océano. Bueno, vamos a cambiar de noticia.